Hoy he decidido que tengo que cambiar Mi vida no podrá ser igual Son tantos problemas y ya no puedo más Necesito olvidarme de esto y volver a comenzar Y es que la vida me ha golpeado La depresión me está matando No encuentro refugio en ningún lugar Y solo en el alcohol me logro refugiar Y es que la vida me ha golpeado La depresión me está matando No encuentro refugio en ningún lugar Y solo en el alcohol me logro refugiar A salvo Dios mío no puedo más Mi vida se hunde si tú rezas Hoy lo decido, yo debo cambiar Hoy he decidido que tengo que cambiar Mi vida no podrá ser igual Son tantos problemas y ya no puedo más Necesito olvidarme de esto y volver a comenzar Y es que la vida me ha golpeado La depresión me está matando No encuentro refugio en ningún lugar Y solo en el alcohol me logro refugiar Y solo en el alcohol me logro refugiar Y es que la vida me ha golpeado La depresión me está matando No encuentro refugio en ningún lugar Y solo en el alcohol me logro refugiar A salvo Dios mío no puedo más A salvo Dios mío no puedo más Mi vida se hunde si tú no estás Hoy lo decido, yo debo cambiar Ven, Espíritu Santo, ven, cambia mi llanto Ven, transforma mi vida y ya no puedo más Ven, Espíritu Santo, ven, cambia mi llanto Ven, transforma mi vida y ya no puedo más Ven, Espíritu Santo, ven, cambia mi llanto Ven, transforma mi vida y ya no puedo más Ven, Espíritu Santo, ven, cambia mi llanto Ven, transforma mi vida y ya no puedo más Ven, Espíritu Santo, ven, cambia mi llanto Ven, transforma mi vida y ya no puedo más Ven, Espíritu Santo, ven, cambia mi llanto Ven, Espíritu Santo, ven, cambia mi llanto